En el lejano año 2805, la Tierra, abrumada por montañas de basura y descuido ecológico, ya no es el hogar acogedor que conocíamos. La humanidad, buscando sobrevivir, se ha ido al espacio en el Axioma, un gigantesco transbordador de la compañía BNL que parece un crucero de lujo, dejando atrás solo robots encargados de limpiar el planeta. Desafortunadamente, la limpieza ha sido un completo fracaso y de todos esos robots solo queda uno, Wall-E. Un pequeño robot con una gran misión que pasa sus días compactando basura y coleccionando tesoros peculiares que encuentra entre los escombros. Vive en un improvisado hogar dentro de un contenedor de basura, acompañado de su fiel amigo, una cucaracha. Wall-E no es un robot común, tiene curiosidad y un toque de humanidad, le gusta la música y en su colección de objetos encontrados tiene una vieja película que le hace soñar con el amor, con tener a alguien especial a quien coger de la mano. Todas las noches, Wall-E se transforma en un cubo compacto y duerme en su estantería personal y cuando necesita recargarse, utiliza la energía del sol. Un día, mientras Wall-E realiza su rutina compactando y organizando basura en torres, encuentra cosas que capturan su curiosidad. Un sujetador que piensa son antifaces, un patito de hule, un juguete de perro, una bota y más. Luego, al intentar comprender cómo funciona un extintor, accidentalmente sale disparado. Sin embargo, la verdadera sorpresa llega cuando al abrir un viejo refrigerador con su láser, encuentra una pequeña planta verde. Fascinado, la coloca cuidadosamente en la bota que había encontrado y la lleva a su hogar. Al llegar a casa, un misterioso punto rojo que se mueve por el suelo captura su atención. Wall-E lo sigue hasta descubrir que proviene de un cohete que está aterrizando cerca. La compuerta del cohete se abre y Wall-E se convierte en un cubo, escondiéndose bajo una pequeña roca. Observa con asombro cómo de él desciende un robot avanzado y elegante, Eva. Mientras el cohete se aleja, Eva comienza a inspeccionar el área, escaneando todo con atención en búsqueda de algo. Wall-E, cautivado por ella, la sigue a escondidas. Aunque con cierta inquietud, pues Eva reacciona disparando a cualquier sonido inesperado. La cucaracha, sin embargo, no se intimida y se acerca a Eva, quien, al escucharla, dispara. Por suerte, la cucaracha está bien, y Eva, al darse cuenta de que es inofensiva, se relaja y hasta parece disfrutar del cosquilleo de la cucaracha. Wall-E, viendo esto, se ríe, pero su risa alerta a Eva, que dispara en su dirección. Wall-E se esconde detrás de montones de llantas y, acorralado, se convierte de nuevo en cubo. Eva se acerca, preguntando por su identidad. Wall-E, temblando de miedo, no responde. Eva lo escanea y, al darse cuenta de que solo es un robot de limpieza, lo ignora y sigue con su misión. Pero Wall-E no se da por vencido y sigue a Eva. En un descuido, termina aplastado bajo unos carritos de supermercado y Eva simplemente sacude la cabeza. Intentando impresionarla, Wall-E construye una figura que se asemeja a Eva, pero ella no muestra interés, dejando a Wall-E decepcionado. Eva está concentrada en su búsqueda, pero su frustración crece al no encontrar lo que busca. En un momento de irritación, queda atrapada por una grúa imantada y descarga su enojo incendiando toda la máquina. Wall-E, viendo su mal humor, se acerca cuidadosamente y le muestra su habilidad para compactar basura. Eva le pregunta su nombre y Wall-E, con dificultad, logra pronunciarlo. Luego, Eva se presenta y juntos pasan un momento divertido mientras ella le enseña a Wall-E a pronunciar su nombre correctamente. Sin embargo, este momento es interrumpido por una repentina tormenta de arena. Wall-E, con rapidez y cuidado, lleva a Eva a su hogar para protegerla. Una vez allí, Wall-E comparte con Eva las curiosidades que ha recolectado. Entre estos tesoros, Wall-E muestra su película favorita, una vieja historia de amor. Wall-E intenta enseñar a Eva a bailar como en la película, pero un pequeño accidente hace que Wall-E choque contra la pared, dañando uno de sus ojos. Por suerte, tiene repuestos para casi todo y pronto se repara a sí mismo. Curiosa, Eva descubre un encendedor y con su inteligencia logra encenderlo. Los dos contemplan la llama fascinados. Inspirado por la película romántica que aún se proyecta, Wall-E intenta un gesto tierno, tratando de tomar la mano de Eva, pero ella se retrae. Mientras Eva observa la película, Wall-E busca algo especial en sus estantes para impresionarla. En su búsqueda, un objeto cae sobre él, provocando una sonrisa en Eva. Entonces Wall-E decide mostrarle su reciente hallazgo, la planta que encontró. Al escanearla, Eva reacciona inmediatamente, guardándola en su interior y entrando en un estado de hibernación. La planta es la clave de su misión, buscar signos de vida vegetal. Wall-E, confundido y preocupado, intenta por todos los medios despertar a Eva. La deja bajo el sol, esperando que se recargue, e incluso la lleva de cita, tratando de recrear momentos románticos, pero sus esfuerzos son en vano. Desalentado, Wall-E regresa a su rutina, deteniéndose solo para mirar el encendedor. Un recuerdo de los momentos compartidos con Eva. De repente, el sonido de un cohete que aterriza rompe el silencio. Wall-E corre hacia él, que ha venido a buscar a Eva, y en un acto de valentía, se aferra a una barandilla del cohete mientras éste despega hacia el espacio. A medida que el cohete sale del planeta, atraviesa una zona repleta de basura espacial. En órbita, Wall-E, asombrado por la magnificencia del cosmos, intenta compartir su asombro con Eva, señalando las estrellas a través de la ventana, aunque ella permanece inmóvil en su estado de hibernación. El cohete pasa cerca de la luna, donde un enorme anuncio de la compañía BNL destaca la próxima apertura de un centro comercial. Luego, cerca del sol, Wall-E aprovecha para recargarse completamente. Finalmente, en una lejana y escondida galaxia, descubren la nave Axioma. Al acercarse, un equipo de robots limpiadores se apresura a desinfectar el cohete, evitando cualquier contaminación externa. Uno de estos robots, un pequeñín llamado Mo, se especializa en detectar y eliminar la suciedad. Cuando llega el turno de Wall-E, Mo se alarma al encontrar un 100% de contaminación en él. Mientras Mo intenta limpiar a Wall-E, este se distrae siguiendo a otros robots que se llevan a Eva, dejando atrás de sí un camino de huellas sucias. Mo, obsesionado con la limpieza, sigue el rastro de Wall-E. Mientras tanto, Wall-E recorre la nave y descubre la sorprendente realidad de la humanidad. Los robots manejan todo, desde la crianza y educación de los bebés hasta la cocina. A los bebés les enseñan que la corporación BNL es su mejor amigo. Los humanos, por su parte, son obesos y han caído en un estado de pereza extrema, desplazándose en sillas flotantes y pegados a pantallas que dictan cada aspecto de su vida, desde lo que comen hasta cómo se visten. En su búsqueda de Eva, Wall-E pasa junto a un hombre llamado John, distrayéndolo y haciéndolo caer de su silla flotante. Esta interrupción saca a John de su trance digital, permitiéndole ver el mundo real por primera vez en mucho tiempo. John, incapaz de levantarse por sí mismo, es avisado de que pronto vendrán robots para ayudarlo. Sin embargo, Wall-E lo ayuda a volver a su silla antes de continuar su búsqueda de Eva. Más adelante, Wall-E intenta pasar junto a una mujer llamada Mary, pero ella está tan absorta en su pantalla que no lo nota. En un intento de llamar su atención, Wall-E accidentalmente desconecta el proyector de Mary. De repente, privada de su pantalla, Mary descubre el mundo que la rodea como si fuera la primera vez, permitiendo a Wall-E continuar su camino. La película parece advertirnos sobre los peligros de una dependencia desmedida de la tecnología, incluso de aquella que se considera beneficiosa. La película nos muestra un futuro donde los avances tecnológicos, diseñados originalmente para hacer la vida más cómoda y eficiente, alcanzan un punto de excesivo dominio. Como podemos ver, los humanos en el axioma son un ejemplo extremo de esta realidad. Han intercambiado su autonomía por automatización, resultando en un atrofiamiento tanto físico como mental. Sus decisiones individuales han perdido importancia y el pensamiento crítico se ha convertido en un recuerdo distante. Esta advertencia resulta bastante relevante ya que en nuestra realidad actual ya observamos cómo ciertas ocupaciones están siendo reemplazadas por inteligencia artificial y en algunos casos incluso roles ejecutivos en empresas están siendo asumidos por sistemas automatizados. Me parece también muy posible que en un futuro estemos votando por inteligencias artificiales para presidentes. La pregunta que surge ante todo esto es ¿a qué costo? ¿Esta creciente automatización traerá mayor comodidad a expensas de nuestra autonomía, pensamiento crítico y conexión humana? Esperemos que no. Wall-E encuentra a Eva y haciéndose pasar por su cuidador la compañía para ser inspeccionada por Auto, la inteligencia artificial que pilotea la nave Axioma. Auto le realiza un escaneo rápido y después va a despertar al Capitán Macrea para darle la noticia. El Capitán, un hombre acostumbrado a la comodidad de su silla y poco dado al movimiento, se despierta lentamente. Mientras tanto, Wall-E se encuentra escondido debajo del escritorio del Capitán observando con curiosidad cómo unos robots asistentes aparecen para arreglar al Capitán, peinándolo, lavándole los dientes y vistiéndolo con eficiencia robótica. Tras vestirse, el Capitán Macrea, aún en su silla, pide un café y hace un esfuerzo notable para inclinarse y tomarlo. Con un sorbo de café, solicita un informe de la situación para comprobar que todo en la nave funciona correctamente. Luego, se prepara para realizar su única tarea del día en la nave. Anunciar los avisos diarios a la población. Con una voz tranquila, da los buenos días en el día 255.642 a bordo del Axioma, marcando el aniversario número 700 en el espacio. Anuncia la temperatura, que, como siempre, no cambia. Su anuncio diario se ve interrumpido por una luz verde parpadeante en su panel de control. Al preguntarle a Otto qué significa, descubre que Eva, un robot, ha vuelto con resultados positivos, algo sin precedentes. Macrea, sorprendido y curioso, despierta a Eva. Presiona el botón de la luz verde y se reproduce un video en la pantalla. El director de BNL y presidente de la Tierra explica que si están viendo este video, significa que Eva ha encontrado vida vegetal en la Tierra, lo que implica que pueden iniciar la operación de recolonización y regresar a casa. El panel de control del Capitán expulsa un manual y el video indica que deben seguir las instrucciones para colocar la planta encontrada en el holodetector de la nave, lo cual los llevará de vuelta a la Tierra. Mientras Macrea lee el manual, Wally intenta acercarse a Eva. Ella, sorprendida al verlo, rápidamente lo esconde. El Capitán activa un brazo robótico para recuperar la planta del interior de Eva, pero al abrirla se encuentra con una sorpresa. La planta ha desaparecido. El Capitán Macrea ordena a Otto que revise a Eva para verificar que no haya sido un error. Autoinspecciona a Eva y concluye que no ha encontrado nada, calificándola de defectuosa. Con esta información, Macrea decide que todo ha sido una falsa alarma. Cancela los planes de regresar a la Tierra y ordena que reparen a Eva. Mientras Eva es llevada a reparación, Macrea se topa con Wally, quien amigablemente se acerca y saluda al Capitán, dejando una huella de suciedad en su mano, por lo que Macrea lo envía a limpieza. En la soledad de la sala de control, Macrea examina la suciedad que Wally dejó en su mano. Al escanearla, descubre que es de la Tierra. Intrigado, pide más información sobre la Tierra, y la computadora del axioma le muestra videos y fotografías del planeta, revelándole su belleza y diversidad. Macrea queda fascinado, haciendo preguntas mientras explora la riqueza del planeta azul. Mientras tanto, Eva y Wally llegan al departamento de reparaciones. Eva es puesta en modo hibernación para ser reparada con herramientas especiales. Wally, por su parte, esquiva los brazos robóticos y termina recibiendo un retoque con un asistente de belleza defectuosa. Después, Wally es encerrado en una jaula junto a otros robots dañados. Desde ahí, ve con horror cómo llevan a Eva para su mantenimiento. Confundiendo el proceso con una tortura, Wally, angustiado, rompe la jaula con su láser y corre a rescatarla. Wally toma el láser de un brazo robótico y apunta a los otros robots. Eva intenta detenerlo, pero en el caos Wally dispara accidentalmente al panel de control, liberando a todos los robots encerrados. Estos agradecidos consideran a Wally su héroe y lo escoltan fuera. Eva, preocupada, lo sigue. Pronto se encuentran con un grupo de robots guardianes que les bloquean el paso. Eva, en un intento de desarmar a Wally, provoca que los robots guardianes les tomen una foto. Esta imagen se transmite en todas las pantallas de la nave, alertando a todos sobre estos robots renegados. Eva se enfada con Wally, pero cuando los guardianes los atacan, actúa rápidamente agarrando a Wally y volando hacia una ventana, donde se ocultan hasta que el peligro pasa. Más adelante, en un elevador, Wally intenta suavizar las cosas con Eva, quien aún está enfadada por la difusión de su imagen. Llegando al hangar, Eva intenta enviar a Wally de vuelta a la Tierra en una cápsula, pero él se niega a ir si ella no va tan bien. En ese momento oyen un ruido. Se esconden transformándose en cápsulas y descubren a un pequeño robot controlado por Auto, que trae la planta y la deposita en la cápsula para enviarla de regreso a la Tierra. Wally intenta recuperar la planta, pero en ese momento el pequeño robot activa la cápsula y Wally termina siendo lanzado al espacio. Eva inmediatamente se lanza tras él. Wally presiona todos los botones de la cápsula intentando detenerla, pero activa sin querer la secuencia de autodestrucción. La cápsula explota, dejando a Eva desconsolada creyendo que Wally ha desaparecido. Pero para su sorpresa, Wally aparece usando un extintor como propulsor pasando junto a ella. Los dos robots vuelan intentando encontrarse hasta que por fin se encuentran en el vacío cósmico. Wally revela que ha recuperado la planta y Eva rebosante de alegría lo abraza. Junta su frente con la de Wally y comparten una pequeña chispa de electricidad que parece un beso. Wally, abrumado de felicidad, usa su extintor para bailar con Eva en la inmensidad del espacio. John y Mary, quienes han salido de su trance digital, disfrutan de la hermosa vista del espacio. De pronto reconocen a Wally y a Eva bailando y despiertan ellos el deseo de vivir experiencias reales lejos de las pantallas. Juntos deciden aventurarse y jugar en la piscina de la nave, una actividad olvidada por muchos a bordo. Eva y Wally regresan a la nave. Eva se escabulle para evitar a los guardias dejando a Wally atrás. Eva encuentra al capitán Macrea y le entrega la planta. Macrea, quien está maravillado por todo lo que ha aprendido de la Tierra, se desborda de emoción porque esto significa que pueden regresar al planeta. Macrea, ansioso por conocer más sobre el estado actual del planeta, revisa las grabaciones de Eva. Sin embargo, su entusiasmo se desvanece al descubrir que la Tierra no es el paraíso que las viejas fotografías sugerían. Pero cuando la vieja película de Wally se proyecta con su música y baile, una chispa de esperanza se enciende en el capitán. Inspirado por la resistencia de la pequeña planta, Macrea decide no rendirse. Eva, mientras tanto, reflexiona sobre la grabación que muestra las innumerables cosas que Wally hizo por ella mientras estaba inactiva, incluyendo el tierno momento en que él intentó sostener su mano. En otra parte de la nave, Wally, buscando a Eva, se adentra en un conducto de basura. Mo, el pequeño robot limpiador, lo sigue, decidido a eliminar cualquier rastro de suciedad que Wally deje atrás. El capitán Macrea intenta dirigir la nave de regreso a la Tierra, pero Otto lo detiene y le pide que le dé la planta, alegando que no pueden regresar. Macrea exige explicaciones y Otto le proyecta otro video del presidente. En él declara que la misión de limpieza ha sido un fracaso y que los altos niveles de toxicidad han hecho imposible la vida en la Tierra. Y activó la directiva A113 que destina a la humanidad a vivir eternamente en el espacio. Otto está programado para seguir esta directiva, por eso había quitado la planta a Eva cuando la revisó la primera vez. En esta película el villano se presenta de manera diferente a lo que estamos acostumbrados. No se trata de un individuo malévolo, sino de un sistema, el axioma y su automatización. A diferencia de los antagonistas habituales, cuyas acciones suelen ser autónomas e independientes de la sociedad, el axioma y su piloto auto no actúan con malicia ni libremente, sino como una entidad que opera según la programación establecida por su institución creadora, BNL. El axioma, al igual que cualquier sistema en cualquier sociedad, está conformado por una serie de estructuras interconectadas y normas que sus pasajeros deben seguir para que todo funcione sin problemas. En el axioma estas normas, o caminos de mínima resistencia, promueven la inactividad, el consumo pasivo y la dependencia tecnológica entre sus pasajeros. Estas directrices moldean significativamente el comportamiento y las expectativas de los pasajeros y configuran así un modo de vida que refleja las prioridades y valores del sistema en el que están inmersos. De esta forma, la película adopta una perspectiva sistémica, no individualista, al tratar problemas y comportamientos. Los pasajeros del axioma son obesos, flojos, apáticos y escudidos, pero pensar que son así enteramente por su culpa sería inexacto. Más bien, son el producto de lo que el sistema del axioma espera y refuerza en ellos. Y como dijimos, el entorno del axioma está diseñado para promover esta condición física y mental. Los pasajeros solo siguen los caminos de mínima resistencia establecidos y desviarse de estos no es nada sencillo. Especialmente si desde que nacen se les inculcan ciertas creencias y conductas, como se muestra con los niños aprendiendo sobre la grandeza de sus líderes corporativos. Desviarse de estos caminos no es tarea fácil, incluso con conciencia plena de los problemas. La diversidad y complejidad de las opciones disponibles hacen casi imposible mantener un estilo de vida que se alinee completamente con lo ideal. Y esta dificultad contribuye a perpetuar el status quo y una cultura de complacencia, aceptando lo que creemos que no podemos cambiar. Además, estos patrones de comportamiento no surgen de la nada, sino que son el resultado de siglos de cambios graduales y condicionamiento social. Los pasajeros del axioma no llegaron a este estado de la noche a la mañana, sino a lo largo de 700 años. Volviendo a la historia, cuando el capitán Macrea descubre que el video es de hace 700 años, cree que las cosas han cambiado y que la planta demuestra que la vida en la Tierra puede ser posible. Pero Auto se opone firmemente, recordando que la orden es no volver a la Tierra. Macrea, lleno de determinación, argumenta que simplemente sobrevivir en el axioma no es suficiente. Quieren vivir de verdad, en su verdadero hogar. Pero Auto, obstinado en cumplir su programación, llama a un pequeño robot para que tome la planta. Cuando Eva amenaza al pequeñín, este arroja la planta al tubo de basura, pero en ese preciso momento, Wally emerge del tubo con la planta en su cabeza, salvando el día. Hasta ahora. La situación se complica cuando Wally intenta esconder la planta en su interior. Auto lo electrocuta, empujándolo por la tubería. Luego captura a Eva en modo de cápsula, arrojándola también. Y finalmente encierra a Macrea para silenciarlo. En la sala del triturador de basura, Eva recobra la conciencia gracias a un pequeño robot ratón que presiona su botón de activación. Aquí las máquinas compactan basura en cubos para ser lanzados al espacio. Tanto Eva como Wally terminan atrapados en estos cubos. Eva utiliza su pistola para liberarse, pero no tiene suficiente fuerza para liberar a Wally. En un momento crítico, Mo aparece. Al detectar la contaminación de Wally, se dirige hacia ellos, pero se queda atascado en la puerta. Los cubos son expulsados al espacio y la repentina expulsión permite a Eva empujar a Wally fuera de la basura, aferrándose a Mo hasta que los robots de basura se dan cuenta del problema y cierran las puertas exteriores, salvando al trío y llevándolos de vuelta al interior del axioma. Hasta aquí se puede apreciar una crítica interesante. El papel de Wally en la tierra de compactar basura y apilarla en enormes torres refleja una estrategia superficial para abordar la crisis ambiental. ¿Qué planan hacer con toda esa basura? Sabemos las consecuencias de quemarla. Y en el espacio la estrategia no es diferente. Simplemente desechan la basura al vacío contaminando el espacio exterior. Esta falta de estrategias reales y eficaces para el manejo de residuos tanto en la tierra como en el espacio es una clara crítica a nuestra miopía en el tratamiento de los problemas ambientales. El problema es evidente y aunque somos conscientes de que nuestras prácticas actuales pueden conducir a la destrucción del planeta, parece que carecemos de la capacidad o voluntad para enfrentarlo efectivamente. Las acciones que suelen tomarse parecen más un intento de aparentar que se está haciendo algo cuando en realidad no se abordan las raíces del problema, posiblemente debido a intereses económicos o políticos. Este enfoque mantiene el status quo pasando el problema de generación en generación sin buscar soluciones verdaderamente efectivas y sostenibles. La película hace un llamado a la responsabilidad colectiva y a la innovación sostenible. Nos urge a realizar una profunda revaluación de nuestros hábitos de consumo y producción para evitar replicar la distopía que presenta. Y nos recuerda de que necesitamos adoptar un enfoque más consciente y a largo plazo para la gestión ambiental. Uno que trascienda las soluciones superficiales y aborde los desafíos de manera integral. De regreso a la historia, Wally ha quedado gravemente dañado. Intentando salvarlo, Eva busca frenéticamente entre la basura piezas de repuesto. Mientras tanto, Moll limpia a Wally y en este proceso ambos se hacen amigos. Eva regresa, pero las piezas modernas que encontró son incompatibles con el diseño anticuado de Wally. A pesar de esto, Wally le da la planta a Eva, insistiendo en que la misión de salvar la Tierra es lo más importante. Eva llena de emoción se niega, arroja la planta e intenta coger la mano de Wally, pero este aparta su mano y le muestra el mechero recordándole lo importante de su misión. Eva entonces recuerda que la Tierra tendrá las piezas necesarias para reparar a Wally y decide actuar. Con determinación, toma a Wally, llamó y se dirige hacia la zona principal de la nave. Un guardia los ve y da la voz de alarma, pero Eva lo empuja y avanza mientras que los robots renegados se les unen. En la sala de control, auto-observa todo y envía más guardias en su persecución. Al mismo tiempo, el Capitán Macrea, que también ha estado observando, comienza a manipular el panel de control para hacer una transmisión a toda la nave. Apareciendo en todas las pantallas, el Capitán Macrea muestra el manual de instrucciones a Eva indicándole que debe depositar la planta en la cubierta, mientras él se encarga de activar el holodetector. Eva y Wally se dirigen hacia la cubierta, pero se encuentran rápidamente rodeados por robots guardianes. Sin embargo, los robots rebeldes decididos a ayudar a sus salvadores luchan valientemente contra los guardias abriendo camino. Mientras tanto, Macrea transmite un video simulando tener la planta para distraer a Auto. Cuando Auto entra a la cabina, Macrea lo enfrenta en un tenso forcejeo durante el cual logra lanzar al pequeño robot por la ventana. Después de una intensa lucha, Macrea alcanza el control y activa el modo de viaje de la nave. Esto desencadena una secuencia en la que los robots comienzan a preparar a los humanos para su viaje de regreso a la Tierra. Al activar este modo, también se revela el holodetector en medio de la nave, el lugar donde deben depositar la planta. La tensión aumenta cuando Eva y Wally se acercan al holodetector, pero Auto empuja a Macrea e inclina la nave provocando que la planta caiga. Los humanos también caen de sus asientos y en medio del caos, Mary y John trabajan juntos para salvar a un grupo de bebés en peligro. No obstante, dos sofás de transporte comienzan a caer también, pero Eva logra detenerlos justo antes de aplastar a la gente. Sin embargo, la situación se complica aún más cuando Auto desactiva el holodetector. Wally se apresura a sostenerlo, quedando aún más destrozado. En un momento crucial, Macrea logra lo impensable. Con un esfuerzo casi sobrehumano, se pone de pie por primera vez, inspirando a todos. Con determinación, salta sobre Auto y lo apaga de manera definitiva. Inspirados por el ejemplo de Macrea, los humanos comienzan a ponerse de pie por sí mismos. La película también aborda la cuestión ecológica desde una perspectiva sistémica. La responsabilidad personal, aunque sí es relevante, está limitada frente a las emisiones corporativas e industriales. De hecho, la atribución de responsabilidad individual en este caso puede ser una estrategia de distracción, tal vez impulsada por corporaciones para trasladar la culpa al consumidor. Se promueven acciones menores, como evitar popotes o bolsas de plástico, mientras se desvía la atención de acciones más significativas, como leyes más estrictas que regulen las emisiones industriales de grandes empresas. El detalle es que al centrarse en acciones menores, se corre el riesgo de minimizar la importancia de iniciativas más amplias y sistémicas que podrían tener un impacto real y sustancial. La película parece sugerir que las acciones individuales en problemas sistémicos tienen un impacto mínimo a menos que se integren en un marco político más amplio. La historia resalta este punto con el Capitán Macrea, un líder que supera sus limitaciones mentales y desafía el status quo, lo que sugiere que nuestras decisiones electorales pueden ser más influyentes que nuestras elecciones de consumo. El Capitán restablece la posición de la nave y Eva corre hacia Wally mientras pide a todos buscar la planta. En un esfuerzo conjunto, Mo, los robots rebeldes y los humanos trabajan unidos para recuperar la planta y depositarla en el holodetector. Con la planta en su lugar, se reactiva el programa de retorno, liberando a Wally de la presión, pero lamentablemente Wally ya no responde. En tan solo 10 segundos, la nave realiza un hipersalto y regresa a la Tierra. Al aterrizar, Eva lleva a Wally a su casa desesperada por repararlo. Rebusca entre sus estanterías, lo arregla lo mejor que puede y hace un agujero en el techo esperando que la luz solar lo recargue y despierte. Tras un silencio angustioso, Wally despierta. Pero para desgracia de Eva, no muestra signos de reconocer nada. Ni a Eva, ni su colección, ni su película favorita, ni siquiera a su amigo cucaracha. Parece haber perdido su personalidad funcionando como un robot común y corriente. Eva, abatida y resignada, se acerca a Wally para despedirse con un gesto de amor. Coge su mano y le da un pequeño beso eléctrico. Y en ese momento, algo mágico sucede. Wally responde, cogiendo de vuelta la mano de Eva. El acto de tomar la mano me parece muy simbólico. Me parece que representa una conexión auténtica con otro ser humano. Algo esencialmente humano. Este gesto parece sugerir que lo que se pone en peligro ante una dependencia desmedida de la tecnología y la inmersión en el mundo digital es la interacción humana auténtica, la experiencia táctil y emocional. Estos son aspectos valiosos de nuestra existencia que debemos preservar para no acabar como los humanos de la axioma, quienes parecen más robóticos que los propios robots de la película. Así se nos invita a reflexionar sobre cómo equilibrar los avances tecnológicos con la preservación de nuestra humanidad. No se trata de rechazar la tecnología, sino de buscar una armonía donde la utilicemos para resolver nuestros problemas sociales y mejorar el mundo sin perder la capacidad de tomar decisiones significativas, el pensamiento crítico y las conexiones humanas. Poco a poco, la personalidad de Wally vuelve y Wally y Eva comparten un momento dulce y emotivo. Mientras tanto, Macrea enseña a los humanos a cultivar la planta y otras vegetaciones. A partir de ese momento, robots y humanos trabajan juntos reconstruyendo su sociedad de una manera más respetuosa con la naturaleza. En última instancia, Wally transmite un mensaje esperanzador. A pesar de las presiones del entorno y del sistema, Wally sugiere que los individuos tienen la capacidad de resistir y elegir cómo participan en estos sistemas e incluso que pueden cambiar su dirección. Personajes como John, Mary y el Capitán ilustran esta posibilidad de cambio. De la misma forma, la transformación del resto de los pasajeros y robots de la axioma, quienes colectivamente eligen un camino diferente y alteran el curso de su sociedad, y en última instancia, el destino de la humanidad, demuestra que es posible desviarnos de estos caminos, resistir a ser cómplices en sistemas opresivos y cambiar el destino de la humanidad. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo, aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo, nos vemos en el próximo video.